Y ahora sí, continuamos con Danque porque nos van a interpretar Luna. La noche me cubre de ti en este viejo jardín La nieve me hace sentir resnudo sin ti Y solo en el bosque te busco a escondidas Que sigo la pista de Luna perdida Las ramas me cortan la piel Del bosque no puedo salir Tu fuerza me hace sentir feliz Y solo en el bosque camino sin rumbos Las nubes no dejan salir Y es una noche que huele a ti Y es una noche que huele a ti Es una noche que huele a ti ¡A ti! 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 ¡A ti!